Con la participación de 45 equipos de 25 dependencias del Ayuntamiento de Acapulco, iniciaron los Juegos Deportivos del Servidor Público. El director del Deporte Municipal, Adolfo Aquino, informó que las competencias son el fútbol, soccer, fútbol rápido, voleibol y baloncesto, con una lista de 840 participantes. La convivencia, como tú lo comentabas, la convivencia con todos los compañeros de los sindicatos, la lista de raya, los funcionarios, sobre todo porque no es nada más fútbol, es básquetbol, voleibol y tenemos un gran equipo de trabajo que está haciendo lo posible para que los eventos se hagan de primer nivel y sobre todo que sea una fiesta completamente sana, que las familias se integren a las canchas de fútbol, todo va a ser aquí en la Vicente Suárez a partir del día lunes por la tarde para que no afectemos los horarios de trabajo, pero sí, el objetivo del licenciado Luis Gualton es que sea una fiesta futbolera, una fiesta de básquetbol y de voleibol. ¿Cuándo se tiene programada la final? En agosto, en agosto, de hecho por ahí tenemos ya, pues traer a Armando Archunde para que empiece a la final, así que prácticamente tenemos una fiesta grande, completa y sobre todo va a haber premios, sorpresas, regalos y sobre todo una buena premiación. Las competencias se desarrollan en las unidades deportivas del municipio de lunes a viernes con turnos vespertinos. Para el mes de agosto están programadas las finales.